Las pirámides. ¿Son alienígena? Científicos de China y Rusia lo creen así. Ahora, parece que las ocultas tecnologías de estas antiguas estructuras se están activando mientras enormes pirámides alrededor del mundo están disparando secuencias de pulsos de energía en lo profundo del espacio. ¿Cuál es su finalidad? ¿Son realmente conductos de energía cósmica como algunos lo han afirmado? ¿Fueron algunas pirámides realmente diseñadas por los dioses extraterrestres que crearon una red mundial de avanzadas ciudades-estado basadas en su superciencia? ¿Quién lo sabe realmente? Bueno, tal vez lo sabe la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. La tristemente célebre supersecreta base cerca del lago Groon de la Fuerza Aérea, en Nevada, también conocida como Area 51, o Dremland, acaba de terminar de construir una enorme pirámide en el desierto. Eso se unirá a la red de pirámides ancestrales de todo el mundo y se basa en la tecnología alienígena para absorber las poderosas energías ondulantes tridimensionales la reactivación de las pirámides a nivel mundial la tecnología de las pirámides antigua y global. Se han descubierto pirámides fantásticas debajo las crecientes ramas torcidas en la selva de América del Sur, en el fondo del océano, en mesetas y desiertos desolados. Algunos de los que han investigado estos antiguos silenciosos sentinelas de piedras están convencidos de que al menos algunas de las poderosas estructuras son realmente avanzadas máquinas, máquinas diseñadas para lograr propósitos tan bastos que la energía desencadenada podría ridiculizar a la tecnología más avanzada de hoy en día. Con la reciente sorprendente actividad de las pirámides aztecas y mayas, y la pirámide gigante en Bosnia, la hipótesis de que algunas de las antiguas estructuras son máquinas de repente parece enteramente creíble. Ver, pirámides del mundo transmiten energía hacia la misteriosa nube del espacio. Construyen una enorme pirámide extraterrestre en el área. 51 pirámides de Giza, en comparación con las posibles pirámides marcianas en Sidonia. Según algunos científicos pioneros como Richard C. o Aglan, las planicíes de Marte, específicamente en la región de Sidonia, tienen pirámides. Lo que podría ser pirámides también se han encontrado en regiones de la superficie lunar. Pirámide generadora de energía construyen una enorme pirámide extraterrestre en el área. 51 recientemente, los científicos chinos han activado un equipo especial que ha estado estudiando la gran pirámide de Xianjiang que se encuentra cerca del monte Baigón en la provincia occidental de Qinghai, China. Ahora ellos están vigilando estrechamente la pirámide esperando por signos que lo podrían activar al igual que los otros. Ver, base alienígena en la gran pirámide de China, construyen una enorme pirámide extraterrestre en el área. 51 misteriosa pirámide de Xianjiang, algunos científicos piensan que es extraterrestre. Gigantes máquinas capaces de generar cantidades increíbles de energía. ¿Es realmente posible? La evidencia sugiere sí, y si es así plantea la cuestión. ¿Para qué propósito es toda esa energía? Los chinos piensan que la cúspide plana de su famosa pirámide se utilizó mucho hace miles de años atrás como una rampa de aterrizaje para recargar de energía interna a las gigantescas naves extraterrestres. Un generador que puede ser capaz de bombear megajulios de energía y que puede utilizarse para casi cualquier cosa, abrir las puertas a otros universos, viaje en el tiempo, manipulación del clima. Incluso como un sistema de defensa planetaria contra rocas espaciales que se precipitan hacia la Tierra o contra ataques de una armada extraterrestres. Las posibilidades son casi infinitas. Construyen una enorme pirámide extraterrestre en el Área 51. Construyen una enorme pirámide extraterrestre en el Área 51. Anuncios en el perímetro del Área 51 de advertencia de que la fuerza letal será usada la pirámide del Área 51. El Área 51 fue primero traída la atención del público por la investigación del periodista de televisión, George Knapp, y por mucho tiempo ha sido un hervidero de especulación objeto volador no identificado y de investigaciones sobre la probabilidad de que la base secreta en el desierto sea utilizada para realizar ingeniería inversa de capturada tecnología alienígena. Construyen una enorme pirámide extraterrestre en el Área 51, carretera alienígena, que conduce al Área 51 si es verdad, y existe fuerte evidencia circunstancial, de al menos algunas de las alegaciones formuladas por Bob Lazar y otros, que la secreta base de pruebas de la USAF contiene artefactos y tecnología alienígena, entonces algunas de las tecnologías deben requerir un carga para alimentar los dispositivos sobrenaturales. Los científicos chinos podrían estar en lo cierto. Si la pirámide en Qinghai verdaderamente fue erigida para dar energía a naves extraterrestres, entonces la USAF puede que necesitará algo similar cuando sus científicos e ingenieros lograron realizar una copia de la tecnología poco mundana después de décadas de trabajo, y que ha dejado perplejos al parecer a algunos de los mejores pensadores del mundo durante más de dos generaciones. Si la USAF alcanzó la etapa donde ellos necesitaban una masiva, diseñado por extraterrestres, base de energía lo más que probable es que construirían una estructura piramidal similar a la de China. Y lo tienen.